Let's go Medellín, let's go Medellín Y en Let's go Medellín seguimos recorriendo los barrios de la ciudad de la capital antioqueña y nos quisimos venir hoy para la Comuna 8 de Villahermosa exactamente estamos en el sector de Sucre quisimos contactar a Alonso Arguello Alonso pues hace parte de esos movimientos culturales, artísticos que uno se encuentra en toda la ciudad Alonso, bienvenido, que bueno tenerlo acá en Let's go Medellín Muchas gracias por la invitación y también gracias por visitar nuestro territorio y bueno, para conocer esas otras dinámicas y otras facetas que tiene nuestra Comuna 8 Usted hace parte de un colectivo, ¿cómo se llama? Es una corporación que se llama Teatro Abierto, TEA que tiene su énfasis en todo lo que tiene que ver con las artes escénicas y audiovisuales TEA pues viene, es un proyecto cultural que se conformó como corporación desde el 2016 pero que como colectivo escénico venía desde la Universidad de Antioca yo estudié teatro en el Alma Mater y luego pues fue un proyecto que fue creciendo y a raíz digamos de las dinámicas de la ciudad pues le fuimos metiendo otros ingredientes entre ellos todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual y ahí hacia el 2016 lo conformamos como una corporación ¿Cómo seducen las personas que van a la formación? Me imagino que son niños, jóvenes, adultos, hay de todo o especialmente en quién se enfocan? Tenemos una escuela que se llama Semillas TEA La mayoría de los beneficiarios son niños y jóvenes, ¿cierto? Obviamente que también llegan adultos, también ofrecemos cursos independientes Si yo quiero aprender actuación, perfecto ustedes Perfectamente, incluso a veces damos hasta clases personalizadas ¿Qué requisito necesito? No saber nada de actuación No, puede saber, puede tener conocimiento o no tener conocimiento Perfecto Llegan muchos niños y jóvenes que a veces no tienen recursos para pagar un curso de actuación entonces nosotros a través de la gestión que hacemos con el territorio ya sea por ejemplo por presupuesto participativo o puede ser a través de otras formas de búsqueda de recursos los niños van sin pagar un peso, van con las ganas y la disposición a explorar el mundo de la actuación Entonces, ¿ustedes cómo enfocan el trabajo con las personas que participan? ¿En la mañana, en la tarde, cada cuánto participan? Casi siempre, en nuestros horarios habituales, son jornadas de tarde, noche o fines de semana Bueno, vamos a conocer la casa TEA Ya les contamos, ya Alonso nos dijo cómo habían iniciado, qué hacen Vamos a conocer la casa TEA Vamos Acá llegamos ya a esta esquina, es un segundo piso ¿Ustedes ahí es donde desarrollan todas las actividades culturales? Sí, digamos que parte la mayoría lo que es como el espacio de encuentro para los talleres, para la escuela, para las reuniones ¿Cierto? Digamos que es el espacio también administrativo de nuestra corporación Vamos a ver, permiso Siga Tenemos uno de nuestros proyectos, bandera, que hacemos en nuestra comuna que es el festival de cine, que es un encuentro de, digamos, de muestras itinerantes audiovisuales donde les llevamos el cine a las comunidades ¿Cierto? ¿Y eso cómo lo trabajan? Eso lo trabajamos con un equipo de gente, digamos, de profesionales pero que también lo que hacemos ahí es que invitamos a realizadores locales ya sea de la comuna o sean de otras comunas para que muestren sus proyectos es decir, como un espacio de exhibición alternativo Este es el lugar como de ensayos, ¿cierto? Donde ensayamos nuestras obras porque también tenemos un grupo profesional digamos todo lo que tiene que ver con el montaje de las obras teatrales ensayamos acá y al mismo tiempo, digamos, desarrollamos también los talleres de formación con los pequeños, con los que están en la escuela de Semillas Teatrales Por allí veo, ¿este es un alumno? ¿Quién? Míralo por acá Ese es el principal alumno Se llama Zeus Bravo uno Muy bravo ¿Cierto? Se nota, ¿cierto? Diga que quiere conmigo Que me permita robarle un beso Es que es más, si quiere, voy y le digo a mi abogado que soy culpable que por usted soy un ladrón de flores y vive eso Uno le coge amor a las cosas, uno le coge amor al arte uno le coge amor a expresarse por medio del arte y sobre todo ya, pues como en los últimos años le coge un amor a brindar la misma ayuda para los niños que los niños también buscan pues como una alternativa para expresarse por medio de la actuación Claro, ahí está la parte, digamos, de la función social que también tiene el arte Cómo ayudamos que los chicos en el tiempo libre tengan otras opciones de vida Le trabajamos también todo el tema de su motivación los afectos, su relación, digamos, también con su entorno social Y con eso, con un niño que le ganemos ¿Cierto? A un contexto que ha tenido la ciudad a veces vulnerable, difícil pues estamos ganando un mejor barrio, un mejor territorio ¡Gracias!